Ya ves, soy un loco y son más de las tres Ya sé que estaba al romper ventanas de un bloque Para encontrarte y decirte no habrá más reproches Intento mostrarte que lo mío es real Quise alquilar un cantante de peso Y la verdad me asusté al leer esos precios No serás capaz de odiarme Tan solo quería ilustrar Que quiero arriesgarme a conocerte Porque el miedo al fin cayó Al fin se dio No serás capaz de odiarme a conocerte Tuve que ir hacia abajo Llevo una banda especial Doscientos sonámbulos que sirvan de miedo Flautistas morenos y seis timbaleros Dos mancos y espectros de noche Que encontré la ciudad Como este anormal Con un discer y un negro Mal ventilado y peor De los nervios que yo No serás capaz de odiarme Si lo he empeorado más Que bajen tus labios y me callen Si no empezaremos a silbar Si no empezaremos a silbar Por si alguien aún duerme Incendios de nieve y calor Calor Y a veces te pasas Incendios de nieve y calor 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 Que al parecer no sienta bien pelear Justo al contrario fortalece más Supera esto no serás capaz Supera esto no serás capaz No Supera esto no serás capaz Supera esto no serás capaz No serás capaz Supera esto no serás capaz